Estos son los congresistas que votaron sí al MICO que les permitiría trabajar y legislar al mismo tiempo. El padre del MICO es el senador Carlos Manuel Mesiel del Centro Democrático que propone modificar el artículo 19 de la Ley Cuarta de 1992 para que, contrario a lo que dice actualmente, los congresistas puedan desempeñar otra actividad económica. La reducción de los salarios de los congresistas es una recurrente propuesta de campaña para llegar al legislativo. En los últimos años se han presentado 24 proyectos de ley que no han logrado materializarse por, al parecer, la poco voluntad de los legisladores. El 22 de agosto, el proyecto del senador Jonathan Ferney Fulio Hernández de la Alianza Verde fue aprobado en el Senado, por lo que ahora pasará a la Cámara para seguir con el trámite. Sin embargo, lejos de ser una buena noticia, la aprobación se abogó a rebelarse al MICO que le colgaron y que permitiría a los congresistas dedicarse a otras actividades económicas al tiempo que legislan. El padre del MICO es el senador Carlos Manuel Mesiel del Centro Democrático que propone modificar el artículo 19 de la Ley Cuarta de 1992 para que, contrario a lo que dice actualmente, nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria al Estado. Para que quede, los congresistas pueden desempeñar otra actividad económica. A este artículo de la Ley Cuarta de 1992 hay que sumarlo a la prohibición que enuncia el artículo 180 de la Constitución del 91 que dice, los congresistas no podrán, primero, desempeñar cargo o empleo público o privado. Segundo, gestionar el nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos. Ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas por sí o por interpuesta persona contrato alguno. La Ley establece las excepciones a esta disposición. Tercero, ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos. Cuarto, celebrar contratos, organizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Se exceptúa la adquisición de bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igual de condiciones. Antes de entrar a mencionar quiénes fueron los 63 senadores que bendijeron al Mico y el senador Mesiel, hay que advertir que de aprobarse finalmente el proyecto que busca reducir el salario a los congresistas con Mico a bordo, éste se caería en el examen de constitucionalidad que hace la Corte Constitucional a todas las leyes que aprueba el Congreso. También hay que notar que el Mico puede ser eliminado en cuanto se discuta o sea votado en la Cámara de Representantes. El senador Mesiel explicó al espectador que la proposición que planteó y que fue aprobada lo hace, no modificando la Constitución, sino modificando la Ley Cuarta de 1992, que es el mismo argumento que ha esgrimido el senador Julio Ordóñez. El senador JP quiere cambiar un salario constitucional con una ley ordinaria, yo estoy de acuerdo, pero es en la misma ley que estamos cambiando que nos dejen trabajar, no en la Constitución. Ahora sí, los 63 senadores que votaron sí al Mico del senador Mesiel son, según el listado que publicó el espectador, Centro Democrático, Alirio Barrera, Enrique Cabrales, José Vicente Carreño, Honorio Enríquez, Paolo Alguín, Andrés Guerra, Carlos Mesiel, Ciro Ramírez, Esteban Quintero, Paloma Valencia, Jenny Rosso y Miguel Uribe Turbay. Partido Conservador, Oscar Barreto, Miguel Ángel Barreto, Germán Blanco, Efraín Cepeda, Soledad Tamayo, Juan Carlos García, Nicolás Echeverry Alvará, Oscar Giraldo, Juan Sammy Merch, José Alfredo Marín, Marco Daniel Pineda y Lindiana Vittar. Partido Liberal, Fabio Amin, Alejandro Chacón, Jaime Enrique Urán, Laura Esther Portich, Lidio Arturo García, Mauricio Gómez Amin, Juan Pablo Gallo, Miguel Ángel Pinto, Claudia María Pérez, Yojairo Roldán y Alejandro Vega. Pacto Histórico, Pedro Flores, Alex Flores Hernández, Sandra Janet Haimes, Pata Isabel Peralta, Catalina Pérez, María José Pizarro y Paulino Riasco. Cambio Radical, John Beretti, Ana María Castañeda, Carlos Puno González, Edgar Jesús Díaz, Didier Lobo y Carlos Mario Favrello. Alianza Social Independiente, Aziz, Sol Berenice Bedoya y Yojairo Castellanos. Partido de Lago, Julio Chagui, Antonio Correa, Alfredo Adelecki, José Alfredo Deco, Juan Felipe Lemus, Juan Carlos Garcés, José David Nami, Don Lortado y Julio Alberto Elías. Alianza Verde, Guido Echeverry e Iván Nami. Colombia Justa Libres, Beatriz Lorena, Ríos Cuellas.